Con este presupuesto vamos a dar una condición óptima para que los nuestros compoblanos trasladen sus productos sin ningún inconveniente, no con unidades menores, sino que nosotros pensamos ya utilizar unidades de mayor tonelaje a fin de que los costos se abaraten en el traslado de los productos hacia el mercado. Las necesidades son grandes y bueno la institución de vida es un aliado más para nosotros para poder mejorar la calidad de vida de nuestros compoblanos.